¿Qué es lo que se trata de hacer? Que actualmente es bien importante el derecho de las mujeres, no se toca como tal en las universidades, sino se toca una materia en particular. Entonces, la idea nace y dice, bueno, vamos a tener a 100 estudiantes y va a ser 100 por Oaxaca. ¿A cambio de qué? Nosotros lo que ofrecemos es las mejores capacitaciones, los mejores ponentes en la materia de derecho, pero lo que tenemos muy claro es que Oaxaca es cuna de líderes. Y entonces se les dan capacitaciones, sí en derecho, de temas actuales, de temas que normalmente no van en la escuela, pero también el tema de liderazgo. De entrada, toda nuestra juventud son líderes, pero hay que desarrollar ese liderazgo, hay que hacerlos fuertes, hay que desarrollar esos talentos que tienen ocultos, que la verdad es que poco a poco nos hemos dado cuenta que cada quien es un líder en el tema que les importa. Entonces, mi papá de repente dijo que le hagan promesas a Oaxaca. Y una promesa es lo que, un compromiso. Nosotros te damos la mejor capacitación, te abrimos un networking, porque resulta que de las 19 universidades que tenemos en Fundación 100 por Oaxaca, son universidades de la Mixteca, de la Costa, del Istmo, de Valles Centrales. Y entonces la idea es tener este networking en todo el Estado, de tal manera que los promitentes, por hacer una promesa, puedan tener esta relación con cualquier parte del Estado. Y a cambio ellos con su promesa dicen, bueno, yo necesito ver qué es lo que necesita Oaxaca. Tenemos promesas que van enfocadas a las juventudes como pequeñas semillas, pero también promesas que van enfocadas en la diversidad sexual, como MUCHE. Entonces, la idea es que Fundación apoya a las 19 universidades. El único requisito es que sean estudiantes de Derecho. Actualmente contamos con 22 promesas, es nuestra tercera generación. Fundación por Oaxaca ya va para su cuarto año. Y entonces, anualmente se apadrina a 100 jóvenes de la licenciatura en Derecho que se espera que al fin de su año hayan cumplido su promesa y que le hayan regresado a Oaxaca algo.